Vean y escuchen esta joya, por favor. Hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco, de Jalisco, de lo que es precisamente Hermosillo, pues son cuatro horas a la comunidad, precisamente de Cananea, y tuve la oportunidad de ir a las escuelas. Y de verdad se queda uno asombrado. Sí, sí te quedas asombrado. Pero por el lenguaje de esta señora, precisamente, 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 ya ni cantiflas con todo respeto a don Mario Moreno. Y ahora resulta, ahora nos enteramos de que Hermosillo y Cananea están en Jalisco. Uno que pensaba de veras, tantos años pensando, que estaba en Sonora, ambos municipios. De veras que ignorancia es la mía. Ya fuera de todo, de toda broma. Esto sería cómico, si no es porque es una auténtica tragedia nacional. Porque esta señora es la secretaria de Educación Pública de nuestro país, Delfina Gómez. Así habla, así piensa, y ese es su nivel de educación y de cultura. Y no contenta con haberse chingado más de 13 millones de pesos, vía descuento en nómina a sus trabajadores cuando era alcaldesa de Texcoco, no dicho por mí, dicho por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora quiere volver a buscar la candidatura a la gubernatura del Estado de México en el 2023. Ni Dios lo mande.